Sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! Sí, te está hablando una alubia mágica. Tampoco es para... ...y a cuadros, ¿eh? Me vendría bien una mano, colega. ¡Ahí estaba yo! Flotando en medio del océano, disfrutando de la brisa y toda la pesca, cuando de repente... ¿Qué pasa? ¡Que al océano le da por explotar! Y ahora aquí estoy yo, torrándome al sol como... Sí, una alubia al horno. Ya podía sentarme con esta vaina y... Plantarme en algún lado. ¡Por las vainas! ¡Menos mal que has aparecido, colega! Pensaba que no salía de esta. Venga, vamos a buscarme un buen lugar para... Germinarme. Oye, esa ciudad de ahí parece el lugar perfecto para, eh... Echar raíces. ¿Serías tan amable de llevarme allí? Te lo agradecería tanto. Un tallo gigante ha levantado hasta el cielo toda la puñetera ciudad. Habitualmente diría, pues de lujo, pero vine para observar el nuevo follaje que me flipan esas cosas y re... ¡Magia de nuevo! Seguro que este tallo conlleva algún tipo de maldición maligna. Será mejor que eche un vistazo. Como era de esperar, no todo estaba en su lugar en lo alto del tallo. Pues la alubia mágica era... ¡Diabólica! ¡Oh, no! Pero no pasa nada. Nuevas aventuras, ¿se acuerdan en el... Esto... ...renovado pueblo de Madera Deriva? ¡No! ¡Planta mala! ¡No me obligues a coger mis tijeras de poder! ¡No me obligues a coger! ¡Ah! ¿Podr...? ¿Qué es eso? Suena a jaleo. ¿Quién anda ahí? Espero que hayas venido a ayudar, seas quien seas. recibiste mi mensaje de verdad ya sé que sabes tampoco como yo qué está pasando aquí arriba pero sea lo que sea hay que salvar a esta gente reúnete conmigo más adelante eso es esta vieja amistad de lado de china a su lado daréis de lo lindo ese culazo maligno a base de toquinas dale caña labra destinos las toquinas no se reparten solas aunque sería sería algo tenemos proezas heróicas que hacer es el espíritu sígueme unas vibraciones malvadas de narices por aquí pero dice mi sentido férico es algo que todas las hadas tenemos por cierto una amovisa vaya tela es una flor y hablo y detectó un tremendo rollo malvado deben de ser la fuente de poder del parásito ni de blas dame un segundito para que haga mi movida de hada y por el mal para alguien oportunista cualquier mapa es el mapa del tesoro oye tenemos que purgar las demás cosas estas si queremos llegar hasta el parásito y salvar el tallo no es una monada todo chiquitín y recogible percibo tres floriablos más gracias a mi sentido férico la más cercana está en el faro parásito es una mala noticia el tallo está chungo No churro de malote, sino de enfermo. Se ha puesto malo, pero en el mal sentido, el de enfermo. ¿Me sigue? ¿No te parece raro que una palabra pueda tener un significado bueno y otro malo? Como... torta. La floria no debe de estar por algún lado. Encuéntrala. Va a ser divertido. ¡Ay, dioses! ¡Deberías ver la cara que pones! ¡Vos, soltadme! ¿Qué viene a significar? Bájame cerca de la floriablo. Y el hada truchina hace sus abracadabrantes... movidas en el floriablo. ¡Madre mía! ¡Eso no me ha gustado ni un pelo! ¡Vamos a buscar otra! ¡Cógeme! Percibo una energía extraña que viene de la casa. Ahí debe de haber crecido la siguiente floriablo. ¡Vamos, carando leches! ¡Odio muchísimo esa vil abominación! ¡Aunque eso yo sea uno con la naturaleza y todo eso! ¡No! ¡Odio muchísimo esa vil abominación! De esas champi criaturas, claro Bueno, eso es distinto Esos tipos eran unos capullos Su cuerpo está hecho un azar ya Pero al menos el estatus de sus habitantes Es bastante más alto que antes Lo pilláis Claro, ¿por qué? ¡Encuéntrala, Floriando! Te habrás perdido Déjame que te muestre la salida ¡Más munición! ¡Tata! ¡Tata! ¡No te pierdas el cuerpo de arte! ¡Todos los consumidos! Perded con traumas, no tienes nada ¡No vaya! Llegó la hora de hacer una limpieza de esporas a fondo ¡Bájame! Aquí no eres bienvenido, Villierbajo Ni de Blast Ni siquiera un poquito ¡Oh, vaya! Parece que he cabreado a los mados Encárgate de ellos Mientras localizo la próxima Floriando Eres una máquina de matar, ¿que no? Esa carne te convierte en... ¡Uy, jugos! ¡Es para mí! ¡No toquéis ese botín! ¡Ahora que lo pienso! Espero que los pueblerinos no tengan vértigo ¡No toquéis eso! ¡No! Todo listo, todo letal ¡Vaya, vaya! ¡Más malos! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Vuelves a hacer! ¡Ven! ¡Eso es lo que me gusta de ti! ¡La atención al detalle! ¡Ven! Estaba diciendo que la siguiente floría lo requerirá un enfoque más... ¡Voy a necesitar que me cubras las espaldas! ¡Venga! ¡Ven! ¡La gente también, ¿no? ¡La gente también es importante! ¡Ah! ¡Sí! ¡Supongo que también! ¡Ahí está! ¡Manten esas cosas alejadas de mí! ¡No! ¡Objetivo fijado! ¡Reúnete conmigo en la ciudad! ¡Venga, vamos! ¡Uh! ¡El descenso es largo, Tomodachi! ¡Espero que tengas unas maldas de acero! ¡Ahora deslizarse! ¡Ah! 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 Bueno, ¿y qué tal llevas el culete? ¿Lo llevas bien? No quisiera que se lesionasen esos glúteos gloriosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Aquí estás! ¡Has traído la salvación! La verdad es que era una criatura fascinante ¡Gracias a ti! ¡El tallo está a salvo! ¿Y qué pasa con la gente? ¡Claro, claro! ¡También! ¡Eso también está bien! En fin, gracias por tu ayuda Y recuerda, solo tú puedes acabar con las esporas La corrupción había dejado de existir Y el agatollina podía irse libremente a... Eso, contemplar la naturaleza en otros lugares Y para qué mentira Repartir tallinas, probablemente Porque es su rollito ¡Misión completada! La vida no es igual que la reina Ya no aguanto más Todos los días se repite el mismo ciclo Muy por encima de las nubes En el tallo gigante Hay un asuntito de nada Que requiere vuestra atención Un mago necesita ayuda con una cosita Así que ida a resolverla Por dinero y movidas ¡Brenson! ¡Castor! ¡Saguid de ahí ahora mismo! ¡Sé que estáis dentro! Oye, necesito algo de ayuda competente Los idiotas de mis aprendices Me han dejado fuera de mi casa Necesito tu ayuda Ven, por aquí Sin duda Están buscando entre mis notas y libros En busca de magia o su cura Debes entrar antes de que liberen algo Que va más allá de su entendimiento Y... Contempla Vaya, mira por dónde Soy mini Me lo temía La magia de los portales Es incompatible con la energía nigromante Como el agua y el aceite O el sky y el oído humano Los idiotas de mis aprendices Están jugando con artes oscuras Debes detenerlos antes de que todos paguen Buenas, Grandullón Necesito que abras esa puerta No puedo Castor me ha atacado Se ha vuelto loco Se ha trincherado en el sótano Está realizando el sacramento de Vod ¿El sacramento de Vod? Aprendices idiotas Hay que detener a Castor Brelson Haz que tu maldito cuerpo maltrecho Sea de entidad Por una vez Maestro Lo intentaré Duele Oh no Castor Que aprendiz más idiota El sacramento de Vod No es para ti Ya he escuchado suficiente Maestro Intentas negarnos El poder verdadero Oh oh Aprendiz idiota El sacramento de Vod Solo es un pequeño hechizo nigromante Que te convierte en esqueleto Nunca ha sido tan poco poderoso Desde aquí parece bastante poderoso Gracias por encargarte de mi aprendiz idiota Y ahora vete de mi casa A por un hechizo De vuelta a mi cuerpo de forma y tamaño perfectos Excelente Te has librado del vértigo Y la pérdida de dientes típicos del agrandamiento Ven, ven Aquí tienes tu recompensa Lo has hecho bien A pesar de las maquinaciones de mis aprendices idiotas Lo que me recuerda ¡Blenson! ¡Sal aquí! Lo siento maestro Intenté detenerlo Bueno Pues tu primer acto de disculpa Será barrer el sótano Hay huesos por todas partes Sí, maestro Y lo harás Como una esqueja ¡Suscríbete al canal! Un bajo de la suerte Ahora tienes más suerte Ahora que hemos llevado un tsunami a la ciudad A lomos de un leviatán ¡Qué pudra! ¡Qué pudra! En la ciudad tallificada Hay una bestia imponente enjaulada Y ansía ser libre Y tiene bastante hambre Así que igual deberíais llevaros un tente en pie Lo sé Tengo en abundancia Pero puedo tener más ¡Vamos! 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 ¿Qué hambre dañez? Tienes ser de riqueza No, yo lo que tengo es hambre, y el hambre de un guiberno es atroz. Llevo demasiado tiempo encadenado y privado de mi fuego para alimentar esta caldera. Me muero de hambre. Primate, libérame, y te concederé las baratijas que deseas. Mi madre siempre decía que no debería enemistarme con guibernos, así que voy a ayudarte, pero prométeme que no me comerás. Demuestras intelecto, para ser primate. Primero, debes detener este artilugio infernal para que se abra la trampilla de arriba. Me he encargado de la máquina. ¿Y ahora? En algún lugar cercano a esta prisión, quizá donde alcance la luz del sol, se halla el mecanismo para abrir mi jaula. Actívalo, y recuperaré mi libertad. Pronto, volveré a ser libre. ¡Los cielos temblarán con mi rugido! Mis disculpas. Cuando tengo hambre, soy insoportable. Esto va a resultar ser una idea genial o una terrible. En fin, hora de averiguarlo. ¡Los cielos temblarán con mi rugido! Creo que ya has hecho suficiente. ¡Los rumores son ciertos! ¡Me he vuelto aún más increíble! ¡Los motos! ¡Los rumores son ciertos! ¡No! ¡Los rumores son ciertos! ¡Más increíble! el don se pasa horas en el archivo que ha aplicado más suerte un caballeresco caballero de la más alta alcurnia busca a un paje en lo más alto del tallo dirigió allí socorrendo en su más ilustre empresa tiene que ser una broma estos son mis rivales y No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No estaría mal oír canciones sobre mí salvando a alguien para variar. La mayoría son sobre desmembramientos. Te preocupas demasiado por las cosas mundanas. Esta es una misión en busca del amor. Ahora, rápido, a la guarida del cíclope. Y recuerda ir siempre por el camino más pintoresco. La vida es muy corta, Paje. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay de ti, mísero ribote! El cíclope me ha alcanzado con un rayo ocular infame. Apenas puedo seguir, pero atiende. Oigo gritar a la princesa. ¡Sigue sin mí! ¡Encuentra a la princesa! Espera, ¿ese grito? ¿En serio hay una princesa de verdad que necesita auxilio? ¡No te metas con una leyenda! ¡No he terminado! ¡Pues vaya! Estaba deseando rescatar a una princesa de verdad. Deben estar en otra torre. ¡Por fin! ¡Qué recarga más lenta! ¡Anda! ¡La muñeca! ¡Claro! Creo que empiezo a pillarle el punto a esto. ¡Andando, princesa! ¡Has vuelto! ¡Me estalla el corazón sabiendo cerca, mi amor! ¡Me has traído a mi dulce narciso! ¡Aquí la tienes! ¡No es muy habladora, ¿verdad? ¡Paje! ¡Has de ser invidente para creer que esta doncella corriente es una princesa! ¡No te lo tomes a mal, madame! ¡La princesa tiene la altura y la compostura de la realeza! ¡La delgada silueta del noble refinamiento! ¡Y un pelo largo, rubio y recto como un carcaj de flechas de oro! ¡Corre, anda! ¡Veo por la princesa de verdad! ¡Hola, rubia! ¡Tú tienes que ser la princesa! ¡No, no es molestia! ¡Siempre corazón! ¡Lo que son! ¡Llegas por fin con la princesa! ¡Sí! ¡Una princesa bien de veras para un caballero bien de veras! ¡Lo quita por mis huesos! ¡Ahora que nos hemos reunido, la misión toca a su fin! ¿Pero qué es esto? ¡El cíclope se ha levantado y no está muy contento con nosotros! ¡Ha invocado a su horda horticultural! ¡Vamos, Paje! ¡A las armas! ¡No, no! ¡Yo, como mucho, narro hasta llegar al puerto trasero! ¡Pero más de eso! ¡Caso! ¡No! ¡Digo que tenemos que darle unos sopapos! ¡Siempre igual! ¡Espera! ¿El puerto trasero? ¡Ah! ¡Es cuando te escapas por la puerta de atrás sin que tus padres se enteren! ¡Ugh! ¡Qué escándalo! ¡Oh! ¡Yo pensaba que era una forma de intercambiar archivos con una compresión sin pérdida! ¡Pero qué puertos ni que nada! ¿Qué decís? ¡No puede ser! ¡Pero es! ¡No es verdad, amada mía! ¡Que tu belleza no ha hecho sino aumentar desde que nos abrazamos por última vez! ¡Te has hecho algo! ¡No me lo digas! ¡Un no! ¡Gracias! ¡Estaba lejísimos! ¡Y ahora! ¡Que empiece la huida! ¡No te quedes mirando! ¡Nos aguarda la aventura! ¡La aventura y... una princesa! Y un caballero no hace esperar a las princesas, ¿no? ¡Si el paje, tu misión ha terminado! ¡La nuestra, sin embargo, no ha hecho sino empezar! ¡Hemos de poner rumbo a esa gran aventura llamada amor! ¡Recuerda lo que te he enseñado y llegarás lejos! ¡El mundo está lleno de aventuras! ¡Solo tienes que abrir bien tus ojos y tu corazón a sus prodigios! ¡Ahora, noble paje, te digo a diez! ¡Pues he de partir con premura! ¡Al fin y al cabo, un caballero nunca hace esperar a una princesa! ¡Mmm! ¡Tal vez tengas razón! ¡A este mundo le faltan maravillas! ¡Y estar contigo me ha hecho sentir especial! ¡Al menos por un rato! ¡Nos vemos por ahí, Ribote! ¡ bolt! ¡La deщit advyos en mi chico! ¡Aventuraaaaa! ¡Ron! ¿Corona! ¿Ron, colega... ¿Estás bien? ¡Si estás bien, no digas nada! Sí, está bien! ¡ Decisión! ¡Estás de suerte! ¿Cuántos más dados? ¡Mejor botín! ¡Estás de suerte! ¡Los RNG no podrán contigo! ¡No te conviene quedarte por aquí! ¡Vuelta al trabajo! ¡Eres una máquina de matar, ¿no? ¡Eres una máquina de matar! ¡De oro, monada! ¡Vuelta al trabajo! ¡Los RNG no podrán contigo! ¡Ahora tienes más suerte! ¡Mami! ¡Más dados! ¡Mejor botín! ¿Qué es esto? Parece que alguien se ha equivocado de camino. ¡Los números suben! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más suerte! ¡Más malos significan más trabajo! ¡Ve a los ojos! ¡Otro día! ¡Otro glorioso día en nuestro pintoresco pueblecito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Un dado de la suerte Lo he intentado todo para advertirlos Pero los muy necios no me escuchan Muy cerca la página de un poema se mete en la brisa Imaginad un regente de tal modo que fuera a dos patas en... ¡Qué putra! ¡Qué putra! ¡Hora de la muerte del puzzle! ¡Ahora! ¡Ahora tienes más suerte, mami! Este obelisco invocará a un guapísimo y grandioso guiberno Y probablemente más cosas que empiezan por G No se me ocurriría ¡El guibet local! ¡Gracias! ¡Ese viejo necio! ¡Sé que nos oculta los buenos encantamientos! ¡De oro, monada! ¡Gracias!